Bienvenidos, agradecer a Dr. Mauri por recibirnos para esta celebración. Ya como mencionó Jesús hace un ratito desde el 2004, celebramos el primer sábado de febrero como el Día Nacional del Tico Sauer. Aquí celebramos no solamente el Día Nacional del Tico Sauer, sino la creatividad de los hermanos también. Hemos llegado muy lejos con nuestra bebida bandera. Es importante que les cuente también que hemos vivido creciendo alrededor del fisco. Desde el 2014 hemos crecido en promedio 7% en producción del fisco. Y eso es muy buena noticia. Y no solamente en producción, sino gracias a las actividades promovidas por Colapés, hemos crecido alrededor del 15% en el consumo. Ya cuando vamos a reuniones, nos juntamos bien, nos llevamos bien, nos llevamos fisco. Y eso es bueno. Tomamos desde aquí el canito, un rico, y tenemos que seguir promoviéndolo para hacer crecer a nuestros productores en el país. Tenemos más de 600 productores en el país. Y eso es muy bueno. Y seguimos creciendo. Y como dijo también Jesús en algún momento, estamos viendo otros mercados. Cada vez más nos estamos encendiendo más. Estamos siendo recibidos con nuestro fisco maravilloso en todas partes del mundo. Y de gracias mundial también. Vamos a estar presentes en Rusia, llevando nuestro fisco y a ver si podemos entrar y desplazar un poquito la cosa. Adiós.